Y de pronto esta vulnerabilidad nos dio otra perspectiva. Ha sido el momento de dar lo que se puede. Eso hicieron en este Salón de Belleza de California. Donaron todos los guantes. Usarlos para pintar uñas y teñir cabello resultó de pronto irrelevante. Este comerciante tejano entregó a hospitales miles de máscaras, tantas que apenas cabían en su camioneta. En esta gasolinera de Massachusetts, un par de jovencitos decidió comprar combustible con el dinero que usarían para celebrar su cumpleaños y regalarlo a policías, doctores y equipos de emergencia. Sé que es contagioso. Si nosotros somos generosos, otras personas van a ser también. A decir de este sociólogo, la primera ventaja de ser generoso radica en el cerebro, pues produce placer. Y también generosos han sido muchos artistas que regalan su talento desde casa. Igual estos vecinos en Michigan, que sin ser músicos, hacen lo que pueden para entretener a los que viven cerca, hasta sonar cazuelas. Desde que empezó el confinamiento, estoy ofreciendo sesiones gratuitas a sanitarios y también a trabajadores, que estos días tienen los niveles de estrés muy altos. Cobraron importancia profesiones antes poco recurridas, como la de esta tanatóloga, que ayuda desde España a que familias puedan lidiar con la pérdida de un ser querido. Personas que están realizando meditaciones guiadas dentro del confinamiento, enfocadas en la cuarentena, grupos de coro, clases de yoga, clases de estiramientos. Y están los voluntarios que donan su tiempo en los bancos de alimentos para ayudar a aquellos que perdieron su trabajo. Esta mujer no pudo contener las lágrimas, pues un extraño le dejó un billete de 50 dólares en el buzón a ella y a todos sus vecinos. Los empleados de zoológicos y acuarios no han abandonado a los animales. Pequeños comerciantes tampoco han dejado de poner comida en anaqueles de tiendas de la esquina, porque muchos no pueden ir al supermercado. Estudiantes por primera vez se pusieron frente a una máquina de coser para fabricar máscaras. Es la generosidad que nos ha reconectado, ya sea en un baile a distancia, la que nos hace movernos en momentos de tanta dificultad. Pues solo juntos podremos contra la adversidad. Y aquí tenemos la alternativa de hacer de este un mundo mejor.